Buenos días, tardes, noches, depende de donde me escuchen y donde sea que lo hagan Mi nombre es Gerardo y ya sé que este es un contenido un poco diferente de lo normal Por muchas razones, por el tiempo también También porque bueno, estoy jugando y regularmente son podcasts Pero creo que lo diré de una vez La verdad es que por varias razones no me he sentido como de ánimo para hacer podcasts No sé, como que siento que requiere cierta energía que ahorita no, no sé, no siento que tenga Por varias razones, unas más entendibles que otras Sobre todo, no sé si les ha pasado cuando no quieren identificar algo con algo Y por más que forzan para no identificarse con eso Terminan como identificándolo aún más, no sé si me explico O relacionándolo más que identificándolo, no sé por qué dije identificándolo Relacionándolo, relacionándolo Y pues eso fue básicamente lo que me pasó con los podcasts Así que al menos, bueno, un buen rato Bueno, no sé si un buen rato, tal vez al estar subiendo esto me inspire Pero, no sé, no sé, no me siento con el feeling de hacer podcast, al menos por ahora Hola viejín, este... Así que intentaré este formato que tal vez sea un poco más sencilla Sencillo para mí Por varias razones Entonces... Pues... Sí Perdón Es que... Quiero explicarme, ya un tiempo estoy jugando Pensé que sería un poco más sencillo, pero al parecer no Amo este juego, por cierto Se los recomiendo al 100% Si les gustan este tipo de jueguitos de plataforma Muy bueno, muy difícil Y siendo totalmente honestos, yo estoy... Soy muy manco No se crean, sí he intentado grabar podcast ¿A dónde demonios quiero ir? Porque tengo una idea, al menos para no hacerlo repetitivo Ahí... ¿Dónde está? Aquí Este... Aquí... No Aquí... No Yo jugando este juego un chorro Hasta la fecha no me aprendo bien Quiero ir aquí Eh... Iré caminando para que más o menos agarren una... Una... ¿Cómo se puede decir? Una... Un pequeño toque de lo que es este juego Eh... Pero hay formas para viajar rápido Y básicamente lo que estaré haciendo Por un rato será En este... Aquí hay una especie de coliseo Donde se hace un reto Y estoy en el último reto Jeje Entonces, este... Básicamente el punto aquí es Eh... Ganarlo y no lo he podido ganar En general también Escogí este juego porque estoy súper trabado Jeje No sé a dónde ir Esto... Se supone que quiero ir acá Pero todos los lugares están cerraditos Después les enseño El punto es de que... Estoy completa y enteramente trabado con este juego Ay... ¿Saben qué es tortura? Jeje Que... Este juego... Es... Ups Es... 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 Muy bueno En serio Es muy 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 bueno Pero... Hay que... Pues hay que tener cierta experiencia Con los juegos de plataforma Y yo... ¡Ah! Ay, perdón Y yo... Pues no soy muy bueno La verdad Eh... Soy demasiado casual para este juego Pero... Bueno Al menos me gusta Si estoy yendo En buena dirección Ajá Tengo que ir allá Luego allá Luego allá Ay, Dios mío Ok No, no está tan lejos Pensé que iba a estar un poco más Intenso el asunto Pero en él Está relajado ¡Ah! No, no está tan difícil Eh... La historia de este juego Por lo que tengo entendido Es que Tienes que liberar A este reino Que es como de bichos De un mal Que de hecho se extendió un poco más Después ves el origen del mal Y te da un poco de asco Pero Es un... Es muy relax Y es chistoso Porque aquí Como que la luz Es este Como algo negativo Y la oscuridad Es algo positivo No sé cómo explicarlo Tal vez en algún diálogo Eh... Pueda Explicarme un poco mejor A qué me refiero Pero Esos nunca habían sido así De todos kamikazas ¡Uy! 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 Este Pero Tampoco estos Pero Como que se expande la infección Y les dan poderes A unos les dan poderes A otros nada más Les dan el poder Del suicidio Este... Entonces Perdón Este... Entonces Esta parte que supone que es como Me imagino que por eso lo hice el juego Eh... Como para Que la parte que ya cuando estás Como Tienes todos tus podercitos Se supondría que tendría que ser Un poco más fácil Eh... Tú porque empiezas a tener Como estas medallas Que te dan diferentes habilidades Que tienes diferentes Este... Podercitos Conectados con tu alma Tu alma es lo que está En la esquina superior izquierda Que te deja hacer esto Este... Eh... Como imagino que el juego se... Se... Está de esta parte Sobre todo Sería demasiado fácil Eh... Yo creo que por eso Le agregaron esto Como de la infección Por ejemplo Todos esos explotan Lo aprendí a la mala Varias veces Porque lo olvidé Varias veces Este... Que raro Es hacer esto Eh... Van a durar como 15 minutos Porque es lo que Es lo que me permite Grabar Ay Dios mío Es lo que me permite Uy Es lo que me permite Grabar El Playstation En sí solo Eh... Eh... Así que Utilizaré este primer video Básicamente Para decir Que sí En efecto Voy a seguir Haciendo podcast Pero Al menos Por ahora No me siento Como Con las ganas Eh... Para ser totalmente Francos He tenido Como 20 Yo creo que más Intentos en falso Como que Ay Dios Como que Dos segundos Bicho Eh... De grabar Y... A los 20 minutos Me doy cuenta De que no O sea No, no, no O estoy diciendo Pura estupidez O simplemente No estoy prestando atención O... O sea O estoy dándole vueltas Como al asunto Por el simple hecho De querer hacer un podcast Entonces dije Bueno Que sí No estoy Como de humor Para superar De 15 minutos Pues Hago videos De 15 a 14 minutos Eh... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Este... Ah, este... Que tortura es ver Esta combinación De naranja con negro Pero bueno Este... Como dije Tengo Razones Unas válidas unas no tan válidas simplemente son cosas que me afectan que sé que no debían de afectarme tanto pero uno no puede controlar muchas veces eso entonces tienes que sentir lo que estás sintiendo en el momento y no negarlo porque eso es peor por cierto, si ahorita el juego es relativamente fácil para mi aunque me están partiendo mi mare es porque llevo mucho tiempo jugándolo como 80 horas, yo creo que más entonces pues ya tengo puedo tener más energía para los poderes más habilidades esta habilidad es una en serio, es lo mejor porque puedes atravesar los ataques de los enemigos y a los mismos enemigos sin que te hagan daño y con los jefes es perfecta esta habilidad y también también hay un medallón que es este que me gusta porque me recuerda a alguien este que hace que aparte tu ataque ese ese como se puede hacer ese movimiento para que le haga daño este también es perfecto y si lo mezclas con este es todavía más perfecto si no estoy siendo muy específico es porque se los voy a mostrar ahorita que llegue al coliseo de quien sabe si sea en este episodio episodio les digo no soy muy bueno este pero el punto es divertirse y me divierto que no ven como me divierto como que ahora entiendo ese dicho que dicen varios carnales que juegan videojuegos en internet que eres relativamente bueno o bueno pero prendes la prendes la cámara y pierdes como 40.5 no puede ser Dios mío este Dios no este glitch por alguna razón luego no sé que se deba estos luego no te hacen nada pero pues obviamente es un es un error del querido jueguecín ya casi se me pasa también como este juego es mucho de caminar tienes varios métodos de caminar uno de esos es este que es como una especie de metro y otro es este que es un metro con personalidad no sé cómo definirlo pero son estaciones estos van como en línea recta y ahorita que lo pienso no tiene mucha diferencia porque les iba a decir que en esto se puede guardar el progreso y si en algún momento les interesa este juego les recomiendo que lo hagan cada que puedan este pero también en estos uy en estas estaciones hay sillas y también ahí puedo guardar el progreso así que no sé como tal cual sea la diferencia creo que la única diferencia es de que esto es como más místico y enigmático y la chingada y el otro es un poco más pues tiene personalidad el cuate el bichín qué más este 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 primero justamente lo quería utilizar para explayarme de por qué pues ay jo porque pues estoy haciendo gameplay en lugar de de podcast pero pues creo que la explicación es simplemente esa no me siento con ganas no no sé les digo para no entrar en detalles porque me hace sentir más ridículo de lo que debiera me relaciono los podcast con algo estoy siendo ambiguo por el simple hecho de ser ambiguo entonces ay qué tonto nada más di una vuelta a lo baboso este entonces estoy como empezando a hacer el podcast y comienzo a sentirme triste ya no como estar al 100 y me pongo a pensar en tonterías en sí en por qué pasan las cosas y como siempre pasa lo que siempre pasa lo que tiene que pasar pero luego no es agradable lo que pasa quiero ver si con este poder de atravesar a los malos puedo matar a estos güeyes que son las desgraciadas ok, ok ya me comprometí con la causa muergándote déjese querer oh no 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 le calculo mal creo que es el primero que mato en todo el juego pensé que me iba a dar algo más especial pero bueno ¿dónde estoy? ah ya me acordé tengo que activar esta malita cosa tíndale güey tengo que activar esta malita cosa esperar a que haga toda la malita animación pues ya estoy acá abajo a ver tengo que subir hasta acá este juego tiene puedo decir que mi única queja con este querido juego es estoy haciendo mucho juego con Hollow Knight que se llama es que hay muchas partes donde tienes que pues viajar de un lado a otro y luego no hay como conexiones por ejemplo hay un mapa hay un lugar que se llama The Deepness y no hay forma de reconectarte a nada del mundo entonces literal tienes que cruzar todo el malito mapa o irte para allá y darte una vuelta brutal entonces creo que esa es mi única queja con el jueguecín que tienes que caminar mucho pero pues te hace paros el juego de estas dos cosas estos dos te ayudan como moverte más rápido por el mapa bueno ya van a ser 14 minutos como dije voy a seguir haciendo podcast eso es una promesa me gusta hacer podcast y he visto a las personas que les agrada pero por ahora en un ratito no lo haré usaré este formato es un poco más sencillo y simple para mi cabecita entonces pues bueno espero pues entretengan un poco y ver en su confianza y se suscriban compartan comenten y le den a la campanita nos vemos después los quiero a todos adiós y lo haré